¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y sí, seguimos a vueltas con el tema de Antoine Griezmann. Y es que es un tema que, bueno, al final tiene que solucionarse de alguna manera. Tiene que negociarse tanto el Atlético con el Barça como el Atlético con el propio Griezmann. Tiene que solucionarse de alguna manera y las cosas se tienen que hacer como es debido. Y Griezmann quiere jugar en el Atlético de Madrid y el Barça no puede quedárselo otra vez porque sería su ruina económica. El Atlético de Madrid, por petición de Simeone, debe hacer ese esfuerzo pero no va a hacer del todo. Es una operación, la verdad, complicada pero que, a ver, a simple vista es complicada pero que no es tan complicada porque todas las partes, al fin y al cabo, quieren, deben y tienen que entenderse, ¿no? Entonces es lo que al final parece que se va a solucionar. Pero van a seguir dándose pasos. Hoy ha hablado Marca, el periódico mejor informado del Atlético de Madrid. El periódico, bueno, que recibe informaciones directamente de la directiva hablando del caso Griezmann. Le dedico un vídeo entero porque hay más cosas de las que hablar con Griezmann. Sobre todo de la negociación que está haciendo el club con él. Y aparte de cómo trata Marca realmente, que es la realidad que algunos no ven, de cómo está ahora mismo Antoine Griezmann. Dale like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios. Por cierto, el vídeo anterior, una charlita que tuvimos ayer en la Plataforma Morada, 10 de 10 con vosotros, ahí con el chat. Y nada, que sepáis que he vuelto a los streamings en la Plataforma Morada, que tenéis también el link en la descripción. Los resubo al canal secundario, que estamos tratándose al seíto de prensa y demás. Así que venga, vamos a ver qué dice el diario Marca. Ahora Griezmann, ¿y ahora qué? Pese a ser mejor del derbi, apunta al banquillo en Sevilla. No creo que sea una decisión deportiva David Medina e Ixac Suárez. O sea, lo ponen como si fuera Simeone, es el culpable de que Griezmann no vaya a ser titular contra el Sevilla, ¿no? En fin, el Atlético negocia con el Barça para desatascar su situación y con el propio Antoine Correa, por eso os digo, para que se vuelva a bajar el sueldo. Por eso os decía la importancia que tienen estos detalles en toda esta negociación que ahora veréis, ¿vale? Antoine Griezmann, de los pocos futbolistas que salió reforzado del derbi, se estrenaba en el once, en el octavo encuentro oficial del curso. Y fue de los pocos jugadores rojiblancos con orgullo y calidad para intentar derribar al vigente campeón. ¿Y ahora qué? Dice Marca. Ahora el francés vuelve la casilla de salida a la misma que le sitúa en el banquillo, pese a que es el máximo goleador del equipo junto a Morata. Ojo, escuchad esto. Es el máximo goleador del equipo junto a Morata para los incrédulos que hablan de que Griezmann no está haciendo tanto en el poco tiempo que juega. Y es que claro, cuando sale luego no hace bien y luego no hace nada. Bueno, en fin, cosas que pasan. En fin, es cosa de incrédulos, pero la verdad que poco a poco se va demostrando la importancia de Antoine Griezmann en los esquemas de Simeone. Y no deja de ser uno de los predilectos de Simeone que se agarra a su condición de hombre de club. Aunque ha variado el mensaje en varias ruedas de prensa. Empecé diciendo que lo querían, luego hombre de club, luego que nos hace falta. En fin, variando el mensaje. Depende del estado de ánimo. Para acatar la surrealista situación que lleva a que no pueda contar con normalidad más allá del derbi con uno de sus mejores jugadores. Para no pocos, incluso el más destacado mientras se espera la irrupción definitiva de Joao Félix. La cosa es que probablemente el Atlético de Madrid, cada X partido, si esto no se soluciona, que debería solucionarse cuanto antes. Y creo que se... a ver, nos vendrían que se iba a solucionar en este parán de selecciones. Pero estamos a martes y en los últimos partidos creo que se juegan hoy o a muchísimo tardar esta madrugada, ¿no? Creo, creo, ¿vale? O sea, creo. Pero bueno, el caso no se va a solucionar en este mercado de... en estas ventanas de selecciones. Se tendrá que solucionar antes del mes de enero para que cuanto antes, valga la redundancia, sea la incorporación de Griezmann con libertad de minuto. Es importante, creo, para el Atlético de Madrid, ¿no? Sea como fuera, a la espera de los últimos partidos internacionales, Griezmann volverá al banquillo en el duelo de Sevilla. Un duelo clave por los ocho puntos que separan en apenas seis partidos al líder de un Atlético que ha sumado ya dos derrotas y un empate en un arranque que está siendo más difícil de lo esperado viendo la inmaculada pretemporada que traía el Atlético de Madrid. El Atlético negocia con el Barça. Vamos a... aquí te explica un poco en este primer párrafo, que no lo voy ni a leer, lo de los... el 50% de los partidos. Lo de que el Atleti... perdón, el Atleti tiene voluntad... De verdad, me voy a quedar afónico, ¿eh? Ay, Dios mío. Que el Atleti tiene voluntad para... para negociar con el Barça, pero que... lo que quiere es pagar bastante menos. La idea en la planta noble roja y blanca es que la cantidad no supere los 20-25 millones de euros. Llegar a un acuerdo, más pronto que tarde aliviaría a Simeone y a un Griezmann que acepta como profesional que es la situación, pero que no está ni mucho menos cómodo con esta obligación de ver más minutos, perdón, sentado en el banquillo que sobre el verde. Obviamente esta situación no es cómoda para Griezmann ni tampoco es cómoda para el Atlético de Madrid, que como dice aquí, negocia una nueva bajada de sueldo. Y esto lo hemos repetido por activa y por pasiva, que no solo se había bajado el de sueldo una vez, sino que se lo había bajado dos. Incluso ahora mismo se lo va a bajar seguramente Teres. O sea, es así. El Atlético negocia paralelamente a esta negociación entre Barça y Atlético, está llevándola al club con los agentes del jugador, que pasa por bajarse el sueldo nuevamente como ya hizo antes de regresar de Barcelona. De 16 millones netos pasó a 12 y de esos 12 pasó a 6. Y ahora los dirigentes entienden que Antoine lo tiene que volver a hacer. En este caso, bajarse a 4 millones para hacer viable su continuidad en el Metropolitano. Todo ello mientras nadie sabe qué va a pasar con Griezmann en las próximas semanas. La cosa de Griezmann es que se tiene que solucionar cuanto antes. Los que pensabais que era el mejor pagado, leyendo en redes, leyendo a muchos de vosotros, pues aquí tenéis, Griezmann no es el mejor pagado, lo he dicho mil veces. No vino aquí con la vitola de ser el mejor pagado del Atlético de Madrid. Vino aquí a hacer todo lo necesario, ¿vale? Todo lo necesario porque jugadores como Saúl, Morata, Jofelis, Coque y demás cobran más que él, todo lo necesario para poder quedarse en el Atlético de Madrid. Y todo lo necesario para poder ayudar al club y portarse bien, ¿no? Y devolverle todo el cariño que le han demostrado y todo el apoyo en esta vuelta del futbolista francés a la que fue su casa y a la que vaya a cumplir su segunda temporada. Ya digo, como resumen, van a seguir saliendo cosas. Nadie sabe ahora mismo, ni siquiera Medina, o eso dice, lo que va a ocurrir con Antoine Griezmann y su futuro. Pero lo que está claro es que lo van a intentar de todas, todas, para pagar unos 20-25 millones por Antoine Griezmann y hacerse, y hacerle, perdón, que se vuelva a bajar el sueldo. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Darle like, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis en los comentarios. Hasta luego.